Bueno, es que ricasco Edurne por habernos contactado, Mayalen, Osu y toda Idarte por habernos invitado, estamos muy agradecidas, nos ha encantado Vitoria de verdad y queremos descubrir más. Nosotras somos Caja Negra, somos Esther, Paloma que no ha podido venir y yo, Ana, somos una empresa que se fundó a base de la necesidad de juntarse porque estábamos en la escuela y nos iban saliendo proyectos en los que teníamos que resolver cosas y decidimos como aunarnos fuerzas para abordar esto porque quizás la inexperiencia o la necesidad de que abruma quizás el proyecto pues cuando te juntas te sale mejor. Nosotras empezamos en 2011 pero no fundamos la empresa hasta 2013. Nosotras tenemos una cosa como muy presente en nuestra empresa que es que queremos que se trabaje horizontalmente. Tanto siempre hay alguna capitana de equipo que habla con el proveedor, el cliente o lo que sea, pero siempre trabajamos desde un planteamiento del diseño muy horizontal. Os vamos a ir explicando todo esto que quiere decir, pero bueno, para que tengáis en cuenta que para nosotros lo fundamental para trabajar es desde la horizontalidad. Aunando eso, las virtudes de cada una de nosotras, que venimos de mundos diferentes, yo por ejemplo estudié Villas Artes, luego Estenografía, nos conocimos en la Resat de Madrid, Esther estudió Arquitectura Fímera y después Estenografía y Paloma venía, bueno Paloma es nuestra polluela, ella entró en Caja Negra cuando tenía 18 años recién cumplidos y estudió Estenografía y luego se especializó en toda la parte de vestuario. Y nada, esto un poco en la cuestión de nosotras. Durante, cuando nos conocimos, bueno, cuando nos juntamos, nos conocimos todas en Madrid porque todas estudiábamos juntas en la Resat, pero como cada una tiene sus vidas, elige su camino, nos separamos. Yo me fui a vivir a Barcelona, Paloma se fue a vivir a Granada y actualmente seguimos trabajando en equipo y seguimos trabajando en equipo online. La pandemia también nos ayudó muchísimo porque a partir de la pandemia no solamente las empresas se abrieron a la posibilidad de tener reuniones online, entonces te podía llegar un proyecto y podías tener esa reunión online. Entonces nosotras seguimos nuestro proceso online, hemos desarrollado técnicas para comunicarnos las ideas, porque es muy difícil, tú al final tienes una idea en tu cabeza, cómo se la transmites a una persona que la tienes al lado, le haces un dibujito, pues imaginaos online, le haces el dibujito e intentas a través de la cámara enseñárselo, uy, no te entiendo, uy, bueno, al final acabas haciéndole la foto. Bueno, pero aún así, aunque hay esos pequeños inconvenientes, ventajas, porque, bueno, nos apetece tanto trabajar en equipo porque entendemos lo que nos vamos sumando, que, bueno, pues seguimos a distancia. Y a día de hoy, pues lo que hacemos es diseño de escenografía y diseño de vestuario, tanto para tele como para teatro y dirección de arte. La dirección de arte, bueno, al final lo que se trata es el programa o la publi o lo que sea, tiene una serie de necesidades artísticas, hay una serie de elementos que van a salir por pantalla y tú decides qué elementos vas a aportar para eso, para esa publi, para ese programa. Y, bueno, es un poquito lo que hacemos actualmente. Nosotros lo que queremos explicaros hoy es cómo trabajamos, las diferentes fases que utilizamos para llevar a cabo un proyecto, explicándoos poco a poco diferentes proyectos de nuestro portafolio para que también conozcáis, pues, qué ha pasado en este proyecto o qué ha pasado en este otro, ¿no? O casos excepcionales que nos han descolocado un poco, nos han puesto en situación de alerta, ¿no? Las fases de los proyectos que vamos a contar es, pues, el primer contacto, el proceso de diseño, la presentación del material, las modificaciones si hubiera y la entrega final, ¿no? Que es una cosa que ya supongo que estáis estudiando desde aquí, ¿no? Es una fase normal, ¿no? Para este primer contacto, lo que ya sea que te conozca alguna productora o algún cliente porque ya has hecho, ya tienes currículum, o te estás moviendo tú para que te conozca tu cliente, da igual como sea, la primera llamada que recibes para un proyecto nunca viene cuando tú la esperas. Siempre estás cocinando, en el gym, corriendo, cualquier momento te pueden llamar para cualquier proyecto, ¿no? ¿Cómo abordas esa llamada que te viene de Improvisto Total? Pues, una cosa que nosotras hemos desarrollado, porque nos han llamado varias veces y estábamos haciendo tortilla de patatas, pues, una cosa que sí que cogemos ya las riendas fue un, bueno, a ver, ¿quién llama, no? Enterarte de quién llama y corriendo coger un boli y un lápiz, que parece, hay un boli y un papel que parece mentira, pero hay que hacerlo, y apuntar quién te llama. Luego ya lo buscarás y te haces la enterada, como si, oh, sí, sí, te conozco perfectamente, pero quizás no tienes ni idea de quién es, ¿no? Luego, ¿qué tipo de proyecto quiere? Es que, claro, te ha pillado haciendo tortilla de patatas, ¿qué proyecto quiere de ti, no? Luego, si intentas sacar alguna solución de a ver qué sueldo tengo, si me interesa o no. Luego, las fechas sobre todo, porque quizás estás en otras cosas, y luego si tienes equipo o no para formar en el proyecto. Esto como sería como las cinco cosas que nosotros intentamos sacar en esa primera llamada que te ha pillado de Improvisto Total, ¿vale? Vale, llega esa llamada, entonces, como somos un equipo, nos llamamos. O sea, luego la siguiente llamada es la una a la otra, o con palomas, si también es vestuario, o sea, nos hacemos esa llamada nosotras. Nos explicamos toda la propuesta, imaginaos, ahora nos interesa el proyecto, ya lo hemos decidido, ok, nos interesa. Vale, entonces, normalmente hay una segunda llamada o una segunda reunión online, una reunión física, lo que sea, ¿no? Hay una segunda interactuación en la que normalmente te explican dónde se va a realizar el proyecto, qué intenciones tienes, o sea, de qué va el proyecto, qué va a ser, ¿no? Si es un programa de televisión, por ejemplo, si es un programa de construcción informativo o es un programa de notiz, de música o lo que fuese, tiene sus necesidades, pues enterarte, ¿no? Sí, qué tipo de equipo, ¿no? Lo va a llevar y, bueno, es muy importante saber que tú vas a trabajar con el realizador y el director de foto. El realizador, el trabajo del escenógrafo con el realizador es muy, es mano a mano, o sea, tú vas a pensar ese proyecto junto con el realizador, que es la persona que va a crear, o sea, que es la persona que crea la dramaturgia visual del proyecto, ¿no? Es el que decide qué planos se van a emitir. Y el director de foto, bueno, la iluminación, el director de foto final es el que decide la iluminación y la estética final de ese proyecto y la iluminación es vital. Entonces, saber que esas personas van a formar una parte muy importante de todo tu proceso de creación. Ahora iremos a la clase de procesos internos, ¿no? Hemos aprobado el proyecto, nos gusta, vamos a trabajar, ¿cómo lo hacemos nosotras, no? Nosotras, en este panel de concepto que veis aquí, es nuestro panel de concepto, nuestro primer panel de concepto, que es JALCA, fue un espectáculo de danza contemporánea y este panel se hizo físicamente porque, como hemos dicho, estábamos en la RESAT y estábamos estudiando juntas. Lo que hicimos en ese momento y lo que hacemos ahora, pero es de manera virtual, fue, cada una individualmente, voy a explicar primero de qué va un poquito el proyecto para que entendamos, hay un concepto sobre el que trabajar, ¿no? En ese momento era los cinco estados hasta llegar a la meditación. Entonces, tú te vas a casa con eso. Tú tienes tus cinco estados hasta llegar a la meditación, sueño, vigilia, concentraciones un poco, fases de la persona en su día a día. Te vas con ese concepto a casa, individualmente, buscas una serie de imágenes, luego las pones en común y a partir de ahí tienes tu panel de concepto. Una vez tienes esto, dices, pues yo voy a representar la primera fase, que sería sueño, que sería la que estamos viendo en la pantalla. Esas imágenes las trasladas a unos adjetivos. En este caso tenemos prolongación, inmersión, ilusionismo, elasticidad. Eso era lo que nosotras nos provocaba la fase de sueño, los adjetivos que habíamos extraído de esas imágenes. Y el resultado final acaba siendo, o sea, tiene que acabar siendo un poco los adjetivos, tienen que representar esos adjetivos que tú en un inicio has sacado de tus imágenes. Si lo traducimos, por ejemplo, elasticidad, pues vemos que en la tercera figura, esas tres personas están unidas con unas tiras elásticas entre sí. Prolongación, pues la prolongación de esta chica con el torso desnudo a través de su cabello, que estaba unida, tenía una cinta en el cabello entre la trenza, unida al peine, digamos, a la parte superior del teatro. Luego la traslucidez, la vemos en los tejidos de ella, también en su falda, podemos entrever sus muslos. Entonces, te das cuenta de que como desde ese primer toma de contacto, desde esa primera trasladada del concepto a imagen, y de imagen a palabra y de palabra vuelve al final, ha fluido, lo has conseguido representar. Eso sería nuestro proceso interno, vuelvo a decirlo, estos paneles no se los enseñamos al cliente, son simplemente para nosotras. Al cliente, ahora explicará Ana lo que le enseñamos. Claro, luego de hacer este panel de conceptos, que nos ha servido a nosotras para entendernos, para decir, vale, tú has pensado esto, yo he pensado esto, aunamos, tenemos que crear todo ese material para presentar la primera propuesta al cliente. Nosotras normalmente escogemos una serie de imágenes que nos ayudan a transmitir esos conceptos que queremos a través del proyecto. Para esta fase os vamos a contar un proyecto que es un poco excepcional, porque tuvimos que vivir tres fases de un casting, de escenografía, para poder conseguir el proyecto final. Esto normalmente no pasa. A ti te llaman normalmente y más que menos y tienes un casting de presupuesto, pero no un casting de concepto. Esto pasó porque no tenían demasiado claro el concepto que querían para el programa y se fue creando a través de las fases. Y van eliminando a diseñadores a través de las fases. Para esta primera fase, nosotros la presentamos como la mañana. Presentamos un concepto de la mañana como un espacio versátil donde se respira actualidad, calidez e innovación a través de una puesta en valor de la tecnología sin dejar atrás el factor humano. Queríamos atraparlos de alguna manera, evidentemente, como se tiene que hacer. ¿Qué es un programa matinal? Lo sintetizamos y dijimos, bueno, esto tiene que dar calidez porque tiene que verlo la gente de la mañana, quién está en la mañana, las señoras. Las señoras tienen que tener una cosa de cercanía, pero es tecnológico por quien está desayunando y pilla las noticias en ese momento o pilla ese programa que sea fresco, nuevo. Y ese fue el concepto. Entonces, enseñamos unas imágenes que representaban esos conceptos para hacerlo un poco más visual. Pero también, nosotros hicimos una apuesta de casting como muy terminada. Tú puedes, como es un casting, puedes hacerlo o quedarte a la mitad del proceso o enseñar todas tus armas, ¿no? Eso depende, lo tienes que decidir tú cómo quieres hacerlo, ¿no? Nosotros inventamos un... Hicimos un render o un 3D, ¿no? Y hicimos una animación con una estética de boceto para poder explicar que estábamos en proceso, que no estaba terminado y que ellos podían seguir creando ese espacio con nosotras, ¿no? Entonces, bueno, esto es un espacio de tertulia, de debate quizás, de entrevista. Esto es un espacio más de entrevista política o de tertulia social. Y luego teníamos una fase, un espacio que se necesitaba como de redes sociales, de redacción, con el que pinchaban la redacción, como de zona de trabajo que se pinchaba durante el programa, ¿no? Entonces, les hicimos como esta distribución que hicimos una pequeña propuesta de paleta de color, pero no está ni definida. Como podéis ver, es muy bruto, pero se ve calidez porque se ve maderita, se ve color, ¿no? Se ven cosas que pueden potenciarse, ¿no? Evidentemente, pasamos la fase 1, vamos a la fase 2. La fase 2 del proyecto... ¿No sale? Ahí. La fase 2 del proyecto, ellos tenían un poquito más claro qué querían, ¿vale? Querían un espacio envolvente, querían un espacio que fuera participativo, cada vez las cosas se iban definiendo más, ¿no? Pero no querían perder la parte científica, la parte neutra, la parte de... Soy un programa que tiene que ver tanto una mujer mayor como un joven que ha pillado la tele en ese momento, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que hicimos es una primera selección de imágenes que presentamos al cliente que fueran esas sensaciones humanas y una segunda fase donde esas imágenes fueran de espacios que realmente contuvieran en los materiales propios que íbamos a utilizar como el sentimiento de estar envuelto, ¿no? Eso es para acompañar la idea, claro. Luego les presentamos otra vez un casting bastante definido, otra vez, nos la jugamos, ¿no? Pero íbamos a por todas. Entonces, planteamos un espacio que, como podéis ver, las cámaras están todas envolviendo el espacio. Esto se hace a través de un sistema que se llaman troneras, que son... Tú haces una llaga en la pared y la velas, entonces no... O sea, la tienes como medio escondida. Puedes meter el objetivo de la cámara, pero no ves al señor con el trípode y todo, ¿no? Entonces, este espacio jugaba mucho a las diferentes posibilidades. Como veis aquí en la infografía que les hemos hecho, les íbamos definiendo. Pues aquí podéis hacer los informativos, aquí la entrevista política, aquí la segunda entrevista política, que, claro, ya nos habían dicho que querían un poco más, ¿no? Querían hacer una denuncia, la podéis hacer en esta mesa o en este espacio de aquí, ¿no? Queremos hacer una entrevista especial, queremos hacer la hora de las brujas, que era como una tertulia así, más salsa rosa, ¿sabes? Pues todas estas cosas las fuimos situando en una infografía para que vieran la versatilidad del espacio. Pasamos la siguiente fase y, bueno, aquí es el render, ¿no? Es que nos la jugamos a todo. Entregamos todo, la idea completa. Ves aquí los materiales, ¿no? Está esta madera que nos acerca, que nos hace calidez, pero al mismo tiempo este blanco y esas luces nos llevan a una cosa más neutra, a una cosa más tecnológica, quizás, ¿no? Que por las mañanas quizás no se ve tanto, ¿no? Si recordáis programas como Ana Rosa Quintana o cosas así, son más de hierbitas y de programas blancos. La tercera fase ya era una fase que ya estábamos seleccionadas, gracias a Dios, ahí sí que íbamos a dar toda la carne al asador como fuera posible. Entonces, en esta última fase, ya ellos ya tenían claro cómo querían el espacio, les gustó eso del espacio envolvente. Entonces, lo que decidimos es hacerles una mesa donde pasaran todas esas cosas que querían que pasaran. Era una mesa que, aparte de este proyecto que se hizo, justo empezábamos a salir de la pandemia, las normas de seguridad eran de dos metros de distancia entre persona y persona. Por lo tanto, esta mesa medía, era un avión que podía despegar solo. Vamos, una nave, la nave nodriza. Total, que lo que hicimos fue diseñar una mesa que se escondieran ciertas cosas, se giraran para configurar ciertos elementos, que las cámaras pudieran rodearla y ser un espacio polivalente en sí, pero no nos tenemos que mover, solo tenemos que mover las sillas, no tenemos que ir y mover todo el arsenal de cámaras, las cámaras ya rodeaban. Este proyecto, igualmente, aparte de tener una mesa donde hacían de todo, les hicimos también un espacio donde había una tertulia más íntima, quizás querían presentar un libro o lo que sea, un producto o lo que fuera, pues tenían su sección, tenían su sección también de cómo veis esta pantalla que era vertical, ahí enseñábamos las redes sociales, como algo más tecnológico, más actual, y aquí era una pantalla de ver alguna noticia o el tiempo, también se vio, y esta pantalla de aquí que se abría y teníamos esa tertulia más salsa rosa que os he dicho, con la apuesta que hicimos nosotras en valores, es que cuando abrían las pantallas se veía todo un mobiliario que era muy llamativo de color, que era fucsia, era azul muy fuerte, eran verdes, ¿para qué? Para salirnos de esos blancos, azules y neutros que nos habíamos creado anteriormente, ¿no? Y así funcionó el plato. No olvidéis, pusimos hierbitas también. ¿Por qué? Porque es un matinal. Sigamos. Vale, esto que os ha contado Ana es un caso excepcional, ¿vale? Entonces, olvidémonos por el momento y pensemos que ya tenemos el concepto pero que no has hecho tres proyectos, sino tienes el concepto y vas a hacer un proyecto. El cliente te ha acogido y ya está. Y le has entregado un material de... Exacto, de primeros conceptos, de vamos a trabajar sobre, no sé, sobre la calidez, la tecnología y lo que sea, los conceptos que se hayan decidido. Entonces, a partir de aquí lo que nosotras siempre hacemos es empezar a organizar una planta. Una planta, bueno, tenemos el espacio, claro, el espacio donde se va a realizar un programa de televisión, pongamos por ejemplo, y vamos a organizar todos los elementos, cómo se van a colocar, cómo van a convivir todos los mundos en esa planta. Vamos a poner este programa, os lo voy a explicar en base a esta planta que es la planta de Duos Increíbles, que es un programa que se ha hecho, bueno, no sé si lo conocéis ahora en televisión española. Esta planta se ha diseñado en colaboración con el Departamento de Escenografía de Televisión Española y, bueno, de las primeras cosas que hay que tener en cuenta son entradas y salidas porque van a entrar y salir elementos. Lo siguiente que tendríamos en cuenta es ese trabajo que he comentado previamente que hay que hacer con el realizador, esa dramaturgia visual porque, por ejemplo, todo está muy unido, pero, por ejemplo, en esta planta se solicitaba que hubiera un escenario donde unos... Es un programa de música, entonces se solicitaba que hubiera un escenario donde unos cantantes cantaran y que a la vez el resto de cantantes que estaban en la parte delantera a este escenario se pudiéramos ver las reacciones, ¿no? de yo que no estoy cantando quieren ver mi reacción, quieren que salga por pantalla mi reacción de la persona que está cantando. Entonces, tú, como escenógrafo, tienes que diseñar este espacio, por ejemplo, en base a esa premisa, una de las premisas. Porque, por ejemplo, otra premisa es va a haber dos señores que bajen por dos pasarelas laterales y lleguen al escenario y entre ellos no se pueden ver y yo quiero tener una cámara que me grabe todo ese paseo desde el principio del túnel hasta el final del túnel. Con lo cual, esa cámara tiene que estar elevada y esa cámara tiene un... es una cabeza caliente que es una cámara encima de un carro con un brazo extensible. Esa cámara pesa dos toneladas. Entonces, tú, como escenógrafo, tienes que idearte, o sea, junto con el realizador, dónde se van a colocar esas cámaras, la estructura que se va a diseñar, que esto normalmente también lo hablas con construcción porque estamos hablando de dos toneladas, entonces hay que hablarlo con ellos para que ellos te aseguren que eso va a sujetar esa cámara y tienes que vestir esa plataforma para que estéticamente quede bonita porque va a salir por pantalla en alguna vez. Bueno, y no se vea la cámara porque es un armatoste y es interesante intentar esconder todas las cámaras, ¿no? Eso es, y que no se vea la cámara. Eso sería, por ejemplo, otra premisa. Pues en ese escenario van a suceder cosas y tengo que subir cosas a ese escenario y tengo que tener una rampa trasera y claro, pero también quiero unas pantallas en el escenario, entonces estas pantallas para que me permita poder entrar las cosas tienen que ser móviles, que es lo que se hicieron, unas pantallas móviles, pero a su vez tengo un foso donde hay una orquesta porque necesito que en ese escenario también haya unos músicos porque hay música en directo. ¿Dónde pongo a los músicos? Entonces tienes que cavilártelo para encontrar la situación de todas esas objetos, cosas, personas que van a suceder y luego tengo un público que el público está separado en gradas de 50 personas cada grada porque cada grada representa una edad, una época, los que nacieron en los 80, los que nacieron en los 90 y tienen que estar envolviendo la escena y claro, no nos olvidemos de los técnicos, la gente que tiene que estar allí trabajando, para grabar ese programa, entonces tengo una gente que va a estar allí que tiene que lanzar pantallas y esa gente tiene que ver las pantallas porque tiene que estar bicheando cuando se lanzan las pantallas, entonces también las tengo que situar. Entonces, por ejemplo, para los técnicos de las pantallas se alquilaron unas plataformas altísimas de 5 metros, o sea, el técnico estaba a 5 metros de altura porque estaban, esas plataformas estaban detrás de unas gradas donde había un público, entonces tenías que salvar esa distancia y entonces es un poco eso, es un trabajo constante junto con el realizador y junto con los diferentes departamentos y sus necesidades, más dirección, porque pasan cosas, de ir diseñando y creando poco a poco la planta y es un poco a poco porque igual tú lo diseñas y luego surge otra necesidad y hay un cambio y así, es un constante. y en este caso hay otra particularidad y es que aparte de la planta para ese plató había que hacer, este programa tenía una zona de factual, factual es toda que es reality, los cantantes aparte de su día de actuación pues tenían, habían unos ensayos previos y también había unas necesidades, se pidieron tres salas y se pidió por ejemplo que una de las salas estuviera insonorizada porque había una sala de ensayo y luego por ejemplo se decidió que las otras dos que la sala insonorizada se colocaba en el centro para tratar de que cuando hablaran en una sala la de la derecha o la de la izquierda no se escucharan entre ellas porque se iba a grabar simultáneamente luego por ejemplo se grababan totales ¿no? totales es bueno pues grabar las reacciones de los concursantes del programa y se decidió alquilar unos containers de barco para grabar los totales pero ¿qué problema hay? hay que tener en cuenta también que era verano en verano hacía un calor terrible aquello no estaba no había aire acondicionado se pusieron unos pues unos cacharros estos de pie unos pingüinos claro ahí hay mucho trasiego de gente la puerta de los de los containers de barco no es una puerta sencilla es una puerta de esta armatoste grande que muchas veces se olvidaban de cerrar aquello no se enfriaba bueno pues igual no es la mejor solución pero también pasa que tú decides algo y luego a lo mejor no funciona o no funciona como esperabas bueno y bueno un poco sería este el proceso de creación de esa planta cuando ya tienes todo todo colocado y crees que todo el mundo va a poder trabajar en este espacio tienes que generar todo el material posible para que toda la gente que va a trabajar en ese espacio entienda la planta entienda que va a haber tanto antes de que se construya como para trabajar realmente por lo tanto nosotras generamos lo que es ahora os vamos a explicar a través de del proyecto Baila como puedas que es un proyecto que todavía se está emitiendo como que material generamos para presentar el proyecto normalmente presentamos vosotros que estáis en diseño de interiores presentamos planos planos de implantación planos detalles lo máximo detallado de todo posible y renders de imágenes con materiales con referencias humanas para que se haga la idea a la gente nosotros trabajamos igual que vosotros los interioristas con gente que no está acostumbrada a ver planos con gente que no sabe leer los planos que aunque se parezca mentira que es una herramienta de lenguaje universal casi que podríamos decirlo que se debería dar casi en las escuelas porque todo es plano en realidad pues no sabe leer pues es lo que hay para este proyecto lo que hicimos ese concepto primero que rescatamos para salvar este proyecto fue a través del cubo de Rubik es un programa de baile y nos parecía interesante pues como los movimientos como el cubo de Rubik nos daba ese movimiento también a través de la cuadrícula de Mumbrich que estudiaba el movimiento a través de la fotografía pues estos mecanismos nos fueron dando la resolución para hacer este proyecto para hacer esta planta esta planta que como esta planta y estos renders que tenían pues bueno más o menos cuando tenías más tiempo pues le pones detalles y le vistes al señor que está sentado en las referencias y si no tienes tiempo pues lo lanzas en blanco y negro que a nosotros también nos pasa que no siempre presentamos todo lo que nos gustaría al máximo nivel porque es imposible nunca se acaban de hacer los planos pero sí que es verdad que tenemos la representación de este cubo que se nos ha roto en dos mitades y nos crean este envoltorio del escenario central que nos permitía jugar a eso además este proyecto en concreto se diseñó en poquísimo tiempo o sea poquísimo tiempo tranquilamente dos semanas tres es muy poco muy poco estamos hablando de muchas horas al día trabajando y llega un momento que tienes que presentar o sea no es como cuando estás estudiando que dices no, no me presento no aquí tienes que presentar y hay que presentar y lo mejor que puedas pero tienes que presentar y luego también la dificultad de este programa es que aparte de plató evidentemente también tenía esa parte de diseño de casetas que tienen ensayos que hacen intervenciones los concursantes que tienen una sala para estar distendidos o lo que sea la dificultad eran dos platos uno de mil metros cuadrados y el otro no me acuerdo si eran 500 o una cosa así pero vamos con una barbaridad de espacio era enorme y eso en tres semanas la verdad que se los vino cuesta arriba luego merecidas vacaciones luego este es un render un primer render que presentamos vale este os ponemos esto porque en el render gracias en este render en este primer render que bueno se veían ya la bueno se veía todo los materiales que íbamos a utilizar propusimos para que fuera más dinámico todos los bailes que iban presentando propusimos que tuvieran varios elementos que les permitieran diferentes alturas por ejemplo un pódium en este lado que bueno pues podrían salir del pódium y ir al centro del escenario o por ejemplo una pasarela con escaleras que les permitía eso estar en una pasarela hacer una canción más lírica bajar las escaleras ya os podéis imaginar que ya viene dado así la dramaturgia de la coreografía ¿no? ¿qué pasó? que esto todo el material se lo entregas a producción y luego se lo mandas a construcción construcción empieza con el presupuesto el presupuesto de lo que tú te has imaginado que quizás pues estás venido arriba ¿sabes? estás venido arriba y hay que ajustarse a un presupuesto entonces bueno pues oye vuelves unos pasitos para atrás vuelves unos pasitos para atrás y vuelves a llamar a la realizadora al realizador lo que sea oye que hay que volver a revisar esto que hay que hacer sus pertinentes recortes nosotros ahora os vamos a enseñar una imagen de la implantación de esto ¿vale? estábamos en medio de la construcción aquí ¿no? lo que hicimos para recortar fue aparte de achicar algún espacio que otro bajarle de altura sobre todo también a todo lo que era el escenario central pero el gran cambio que hicimos fue las dos alturas que os he nombrado para toda la dramaturgia lírica de las coreografías al final nos quedamos solo con uno con un podio más bajito del que teníamos diseñado pero nos sirvió también para que ellos pues tuvieran una altura y se usa mucho tienen un recurso era una buena solución y al otro lado pues nos permitió como nosotros teníamos la entrada y la salida de cosas en ese lado cuando se abrían las pantallas ese no pasarela o esa no altura nos permitía tener más libertad de entrar más cacharrería grande a la hora de hacer la dirección de arte que una cosa es la escenografía que es esto que estáis viendo y lo otro es la dirección de arte la dirección de arte es cuando ya te quedas con el proyecto ya está todo construido y vas al día a día del programa cuáles son las necesidades que poco a poco os iremos contando ¿vale? entonces bueno como podéis ver estamos en medio de la construcción todo muy limpio y aquí sería cómo quedó finalmente ese proyecto esto es una foto real ¿no? que se parecen bastante a la esencia de ese render primero que teníamos ¿no? y nada quizás hicimos un cambio de reducir más iluminación de acercar más al jurado que era esta mesa de aquí o la bancada de los concursantes ¿no? para siempre achicar y que cueste menos evidentemente la verdad que es un proceso muy bonito porque desde que tú estás ahí en tu ordenador dándole vueltas con tu 3D allí tiqui tiqui va dando vueltas y mirando por un lado por el otro y tal no sé qué y esto cómo será y luego lo ves en la realidad grande tan grande es una cosa como muy bonita es un proceso muy bonito de ver ¿no? de sentir entonces para continuar queríamos explicaros ya pues diferentes proyectos que hemos hecho y que creemos que pueden ser interesantes si quieres primero hacemos una pausa diciendo a ver si queréis preguntar alguna cosa de estos procesos porque aquí sería ya proyecto entregado y vacaciones no sé si alguien no sé si alguien quiere preguntar algo o tiene alguna duda de los procesos si no seguimos contando bueno seguimos contando proyectos entonces si os parece hemos seleccionado algunos que tienen alguna peculiaridad o que tienen alguna cosa de interés para vosotros vale pues seguimos si no en cualquier momento no es para eso esto es Sherlock Holmes y Jack el Descripador fue una obra de teatro que hicimos y en este caso decidimos que bueno en la obra pasaban muchas cosas en diferentes espacios ¿no? ¿cómo resolvemos esto? teniendo en cuenta que es teatro y que va a ser del tirón o sea aquí no hay cámaras no hay corte no hay nada entonces decidimos que escoger un telón de fondo impreso y que con la fachada de un edificio bueno de una calle en perspectiva entonces cada cada espacio estaba representado por una ventana o un ventanal en función dependiendo ¿no? un poco de lo que porque había una taberna por ejemplo que era un ventanal y entonces se iba iluminando detrás había un foco y entonces se iba iluminando cada ventana en función del espacio donde estábamos entonces para darle un poco de chicha también a lo que se iba sucediendo en escena y porque había muchos elementos salían muchos elementos salía mucho mobiliario que si que si era una pizarra que si era un espejo que si era una mesa otra mesa otra mesa un montón de mesas decidimos que juntar mesas vamos a juntar mesas y vamos a hacer un mobiliario vamos a diseñar un mobiliario transformable y que la misma mesa que en el espacio de Sherlock Holmes que a él le hace de escritorio luego cuando estamos en la comisaría y hay un interrogatorio y tenemos al comisario sentado con el muchacho al que están interrogando pues esa mesa se abre y se convierte en una mesa que en la parte trasera tengo al que está interrogando al comisario y en la otra tengo al interrogado y entonces este es el juego que hicimos luego con con la otra mesa la luego hay otra mesa por ejemplo que en la taberna está cerrada que es la que veis aquí al lado del espejito o sea del espejo grande que tiene un espejo que en la taberna es una mesa que está cerrada y que funciona también de mesa de taberna y que luego hay una escena que era una actriz cantante que hacía de actriz en aquel momento porque y se abre y es su tocador y para como esta mesa tenía diferentes utilidades decidimos que las patas también fueran diferentes en función un poco del elemento que era pues si era una silla o si era mesa también son pequeñas licencias que nosotras nos regalamos hay veces que dice pues esto me lo regalo punto porque me apetece me apetece ya que estoy aquí que estoy trabajando y que al final no lo va a apreciar nadie lo vas a apreciar tú no ese cambio de patas no era nadie lo vio en el teatro si vieron el movimiento de la mesa pero nadie vio el cambio de patas pero nosotras era como un guau es que conceptualmente se entiende tanto claro esto si si que maravilla pues yo me apetece pues para adelante seguimos el siguiente que os queremos contar también es de mobiliario este y también es de dirección de arte hicimos la escenografía como os ha dicho Esther con el equipo de escenógrafos de televisión española pero nosotros nos quedamos nosotras nos quedamos con la dirección de arte que la dirección de arte es lo que os decía el día a día del programa el día a día del programa tiene todo un mobiliario que se necesita para crear los diferentes ambientes pues si quieren hacer una cocina para que María del Monte cocine gazpacho pues hay que hacerle la mesa de la cocina con todo el atrezo de la cocina y las verduras y todo lo que suponga eso nosotras para hacer una apuesta sobre todo en las salas más polivalentes lo que pensamos hacer es en que ese mobiliario tuviera que tuviera relación con el programa el programa era de música por lo tanto lo que hicimos es que todo lo que envolvía el programa eran con elementos musicales pues las lampas eran platillos o lámparas verticales con vinilos luego también mesas tambor la mesa de la barra de bar que eran todo de altavoces la esquina que veis aquí que eran todo cintas de casete que no sé si conocéis las cintas de casete bueno quizás y todo tenía relación y esos muebles se iban configurando todos se podían desmontar todos los altavoces y ir a otra sala a hacer otra cosa eran decoraciones que hacían de mesas o eran versátiles y nos daban un ambiente muy musical que tenía que ver mucho con el concepto del programa que era lo que nos interesaba y luego también deciros que en este proyecto evidentemente no estamos solas y tenemos un equipo cuando hablamos de horizontalidad también lo trasladamos al equipo que se junta con nosotras tenemos un atrecista un carpintero un pintor un regidor de medios que es la persona que va a comprar normalmente o se encarga de buscar las cosas que se necesitan a una ambientadora diferentes perfiles que forman parte de nuestro equipo y cuando hablamos de horizontalidad hablamos de nosotras no somos las que mandamos sino cada uno tiene su responsabilidad dentro del proyecto o más responsabilidad o menos responsabilidad o esta responsabilidad o otra pero todos vamos en pro de que esto funcione porque el proyecto no es nuestro es de una productora distribuimos distribuimos y organizamos el trabajo pero no pero tratamos de que cada uno se responsabilice de su tarea y sobre todo para que alguien te haga algo bien tienes que tratarle bien entonces tenemos un trato muy cercano con la gente claro luego también nos queríamos presentar la sala de los seniors para que vierais también como se como se como se como esos altavoces que veis antes eran la mesa del bar pero ahora son decoración de una sala para los planos cortos cuando estén sentaditos en el sofá nos sirven mucho también la lámpara tambor o vemos otro tipo de elementos que no estaban en la otra sala que tenemos de nuevos y que hemos estado alquilando o buscando o comprando porque la dirección de arte se trata de esto de coger y decir vale que necesita este espacio unos sofás de donde sacamos los sofás los compramos o los alquilamos nos gusta la tapicería la tapizamos o no nos gusta queremos poner un gramófono queremos poner unos jarrones unas lámparas de donde las sacamos como hacemos todo el cableado de esa lámpara en un espacio y pensar que nosotras trabajamos en un espacio que es ficticio todo aunque esto es pladur pero todo es ficticio tiene unos agujeros tiene todo esto es un gruller cuando veis todos son cables sonido tiene sus cables la técnica tiene sus cables para el wifi de la señal todo el mundo quiere meter sus cables iluminación todos y tú vas tapando cables por detrás vas tapando cables te ingenias con canaletas te haces inventos de elementos que tapan cables porque al final estás tapando cables toda la alfombra esa por debajo llena de cables tú pisabas y pisabas en terreno pantanoso el suelo era de PVC te guardas un rollo de PVC enorme para ir cortando para tapar cables y vas poniendo allí vas tapando en este caso por ejemplo esta es la segunda temporada de duos increíbles entonces estos sofás son reutilizados se le cambiaron las patas y se cambió el tapizado por ejemplo te las vas ingeniando siempre para ir modificando cosas y reutilizando porque hay veces que es mejor aprovechar luego esto fue otra dirección de arte para Secret Story Secret Story es como un gran hermano pero con secretos era de hecho mira una pregunta no sigue pues ahora podríamos decir que nos vamos organizando normalmente no normalmente las direcciones de arte estamos estamos las dos sí pero también nos vamos organizando también también ha habido cuando es una dirección de arte muy potente como esta que hemos mostrado hay que estar hay que estar físicamente y bueno y luego allí el día a día te vas organizando porque son muchas horas que le echas y entonces intentas tratar de turnarte o sea gestionar el horario junto con el equipo el equipo también hay que darle un respiro porque son muchas horas pero es físico sí la escenografía si puedes hacer todo ese proceso de creación online y luego cuando llega la construcción tienes que estar también pero la dirección de arte estás depende por ejemplo la mesa del bar cuando la hicimos era porque sabíamos que iba a tener una larga duración esa mesa que iba a estar cuatro capítulos cinco capítulos entonces ya la montas con criterio pero nosotras ya fuimos avispadas y aparte de esa mesa que ya la diseñamos antes de que te pasaron un planning del programa entonces ya vas distribuyendo qué va a pasar entonces en ese momento de la barra de bar nosotros teníamos altavoces de más para crear esos otros espacios que se crean sobre todo es que había una de las salas que cambiaba absolutamente cada día y varias veces porque el día del gazpacho de María del Monte también se hizo la samba de Carlos Baute y se hizo el no sé qué del día del libro de la Samantha y todo va cambiando esa sala era cada día un festival nuevo entonces eran cada día muebles nuevos cada día decoración nueva para ese evento y la otra sala sí que era y se vio manteniendo que era como la que llamábamos un poco la sala un poco de distensión de descanso tratábamos que se manteniera cuando también hay un trabajo con realización y con dirección entonces tú también le vas proponiendo ellos te van proponiendo y tú le vas también un poco frena esto se complica esto si lo haces así se complica esto muchas veces venía dirección que era una chica encantadora y chicas ¿y dónde les va bien que hagamos esto? porque veía que había muchos cambios entonces ya tú le decías mira esto me va mejor que lo hagas aquí y esto me va mejor que lo hagas aquí o sea al final es un trabajo que tú haces en equipo con tu equipo de arte pero es un equipo en sí mismo entero completo con todo el mundo porque hay muchísima gente y bueno y es muy interesante y hay que ser generosos también porque hay que pensar que vas en pro que no es lo tuyo no lo mío yo estoy aquí con lo mío y solo importa lo mío no es que lo tuyo es para que la cosa final funcione claro pues mira duos fueron tres meses baila como puedas también tres meses pero ya si sumamos baila como puedas con el diseño entre la implantación y todo fueron cuatro meses y medio luego duos que sí que tuvimos más tiempo de diseño estuvimos de abril hasta noviembre o sea que fue desde el diseño y tal no sé qué hasta noviembre el duos duro mucho más luego se comprimió el segundo duro tres el primero cuatro pero hay programas más pequeñitos hay programas como que ahora veremos que bueno Secret Story por ejemplo duró tres cuatro meses también empezamos en agosto mediados de agosto y navidades acabamos mi año favorito que es otro programa que hicimos para Movistar duró dos meses sí puede ser muy cortito a este paso nos tenemos que ahora lo veremos también duró un mes y medio no no dos meses dos meses varía mucho en función del proyecto de los capítulos que quieran hacer sí pues en Secret Story que es lo que he dicho que era como similar a la Casa de Gran Hermano de hecho se hace en el mismo espacio Guadalix se hizo en el mismo espacio la dirección de arte tú tenías una dirección de arte diaria porque además nuestro Secret Story que fue el VIP fue el VIP había muchísimos programas cada día había emisión entonces hubo mucho trabajo compaginarlo con Halloween que es lo que os vamos a mostrar fue muy duro porque fue muy bonito porque Halloween fue hacerlo genial o sea disfrutas muchísimo porque es como de ensuciarte las manos a nosotras nos gusta también no solamente sentarnos allí a dibujar y a pensar y a crear también nos gusta de vez en cuando y lo hacemos sí sí y en las direcciones de arte lo hacemos porque normalmente hay poco equipo entonces al final tú ves a tu equipo que está súper apurado y es que si tienes que hacer las lámparas con las peinitas pues tú te pones allí y allí hacer lo que sea porque tiene que salir y y hay que y bueno nos gusta también a nosotras entonces esto fue muy bonito porque también nos pones las manos ahí en la masa entonces aquí se hicieron dos recorridos un recorrido dos recorridos en los que la cámara iba acompañando al señor o señora de turno que salía y los iba haciendo entonces iba era un plano secuencia en que varias cámaras se iban grabando y era todo en directo entonces pasabas por la escuela esta escuela los espacios se grababan alrededor de lo que es la casa ¿habéis visto alguna vez la gran hermano? es como una nave industrial entre comillas entonces todo alrededor hay diferentes espacios que son espacios de tránsito entonces esos espacios de tránsito eran los que se utilizaban para hacer Halloween y estas paredes son hechas de cero en Secret Story éramos un equipo de 12 personas incluidas nosotras había bueno tenía había dos atrecistas dos carpinteros auxiliares es muy importante nosotras tuvimos la suerte de poder elegir el equipo normalmente te lo ofrecen las productoras te ofrecen poder elegir el equipo con el que quieres trabajar es muy importante porque es difícil cuando tú tienes una idea transmitirla y que esa persona al final acabe haciendo lo que tú quieres incluso a veces mejorándotelo porque en este caso en el equipo de atrecistas que teníamos bueno son dos una pareja maravillosa trabajan súper bien y había veces que solamente era quiero ahora lo veremos quiero una cabeza de payaso le enseñabas una foto fum y es que no había más que decirles o sea porque trabajaban súper bien y esto es muy importante porque descubrir cómo qué talento tiene la persona y sabérselo explotar porque tú le das una semillita pero si le das coba y tiene ganas de de demostrar te da mucho más y crece el proyecto también claro el mérito es de todos al final es que es un equipo es muy importante saber explotar saber sacar las capacidades de los demás su mejor faceta y bueno entonces de esta clase pasamos al baile de carri y de ahí pasamos al circo y como os he dicho espacios de tránsito o sea los focos los de iluminación se las ideaban para colgarlos como podían nosotros colgábamos nuestras cosas pues también como podíamos por allí bueno muy pero muy divertido y luego había un segundo un segundo recorrido que empezaba pues en una sala que tenía pantallas y y ahí pues pues le colocamos un montón de velas decir también que hay muchas cosas que son de alquiler como ha comentado Ana en dirección de arte una de las cosas que tienes que tener en cuenta y es importante es hacerte tu lista de proveedores que nosotras esta fue nuestra primera dirección de arte y no teníamos esa lista de proveedores y fuimos allí porque fue muy fue un proyecto muy duro y fue muy intenso entonces ibas allí ahí a trancas y barrancas pero bueno aprendimos muchísimo fue como un máster en dirección de arte directamente y aparte es que te piden cosas como quiero una báscula para pesar unas maletas para mañana una báscula de camión sí no son cosas así o queremos unas lanzadoras de pelotas y entonces yo el día de lanzadoras y hablando con el señor por whatsapp por videollamada y explicándote cómo funciona las lanzadoras de pelotas te las ha dejado allí y te las ha dejado allí y tú vale bueno pues explícame cómo funciona esto o queremos una piscina de bolas mientras estamos haciendo Halloween queremos una piscina de bolas pues vale estamos haciendo Halloween que nos está llevando mucho trabajo para la piscina bueno entonces tienes que conseguir muchas cosas desarrollas mucho tu ingenio porque hay veces que incluso no puedes conseguírselo es imposible literalmente imposible que para esta tarde te consiga yo esto pero tienes que proponer algo no hay muchas veces no puedes decir muchos nos puede haber un el no es te doy una alternativa claro para facilitar también el camino a ti claro sí no gusta mucho los nos quizá un no no puedo pero ya un segundo no es un bueno no te puedo conseguir esto pero te puedo conseguir esto otro tienes que ir haciendo un poco eso para tú también facilitarte el asunto y bueno de ese espacio pasamos a este que también como os he dicho es todo por los pasillos de allí creamos toda esta todo este mundo y todas estas paredes son creadas por los chicos y luego pues también había actores entonces bueno había interactuación de los actores con la persona que pasara por estos pasillos claro como era como ha dicho Esther era un recorrido y no se podían ver las cámaras porque vamos no todos los elementos que veis por aquí eran para cubrir cámaras todo el rato el biombo este el tejido este todo son como cosas voluminosas que puedan tapar cámaras claro y todo esto teniendo en cuenta de que se estaba grabando el programa en directo de que la casa las paredes no es que sean muy grandes entonces los los que estaban dentro de la casa iban escuchando uy gritar no sé qué claro y tú transportando las cosas y si se seguían grabando cosas entonces a lo mejor esto no se monta hasta el día de antes de 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 hacer la grabación en el caso de este este seguro este no se montó hasta hasta el día de antes esta sala era una sala polivalente que normalmente la gente la utilizaba para darle noticias imagínate si habíamos tenido programa el día antes esta sala no se podía montar porque había que darle había que darle la noticia de turno entonces la mañana en la que se grababa eso nosotras corriendo como locas a montar la esotérica con un montón de mozos porque te lo tienes que organizar o sea tú como director ya te tienes que organizar para que salga y si ves que tú con tu equipo no llegas tienes que pedir más pues necesito más pero los mozos tienes que guiarlos porque saben un poquito menos de la que la gente que está allí en tu día a día bueno tienes la dirección de arte es muy interesante pero ahí tienes que organizarte luego el siguiente proyecto que queremos enseñaros es mi año favorito esto era un programa en el que se escogía un año en concreto y se hablaba de los sucesos que habían pasado en ese año y también se cogía una canción y se hacía una puesta en escena de esa canción de ese año por lo tanto nosotras teníamos como un espacio específico dentro del plató en el que cada año íbamos haciendo variando la puesta en escena de ese espacio ya no solo eso que aparte que era chiquitín el espacio que teníamos que creo que medía 5 por 3 teníamos que tener en cuenta que aunque sea una puesta en escena y sea un concierto casi casi para el público que estaba allí nosotros teníamos unas cámaras que hacían planos cortos por lo tanto teníamos que dejar cierta distancia para que pasara la steady que es este tipo de cámara que veis aquí que tiene un señor que está mirando su monitor de cámara mientras tiene un ayudante que le va guiando para que no tropiece entonces todas estas dificultades en un espacio tan pequeño que cada día había que ingeniárselas para hacer un espacio diferente pues era tener la chicha de la dirección de arte pensar en cuál es la mejor puesta en escena que nos sume que nos dé resultado y que nos sume sobre todo al concepto de la canción por ejemplo en este caso aquí tenemos otro regalo que nos hicimos todo esto del fondo son tejidos de plumas ya era final del programa porque otra cosa que hay que tener en cuenta es el presupuesto tú tienes un presupuesto que tienes que dividir en una serie de actuaciones y entonces aquí en este caso ya era final de programa habíamos visto que nos sobraba así un poquito de más y dijimos pues por qué no para adelante con los tejidos de plumas que son caros pero mira esa nos ha dado un efecto que quedó muy chulo muy resultón luego veis aquí es el espacio que teníamos queda muy chiquitín nosotras lo que pensábamos es en cada actuación hacer algo que si era más de una persona quizás en los planos cortos de los diferentes músicos nos permitiera darle un plano corto diferente a cada uno para que tuviera más versatilidad por ejemplo aquí mezclamos lo que son tejidos con estas guirnaldas navideñas que nos dieron un resultado estupendo que la gente lo usaba para decorar la navidad pero que te puede servir para otra cosa lo que llegamos a decir es utilizar cualquier recurso que penséis en cualquier otra cosa muchas gracias luego también la intervención con el director de fotografía es la persona que te va a ayudar a que tu actuación tenga una dramaturgia lumínica y se vea diferente también hablar con él de oye voy a poner yo bombillas o por qué no me pones tú un elemento de foco o un elemento lumínico que me dé más potencia o cómo vas a iluminar la parte general del plató para que se vea porque si no las guirnaldas de iluminación si no yo pongo las guirnaldas pero si él me peta de luz ahí se ve una cortina de tiras y chimpum hay que hablar con él para regular todo este tipo de cosas luego también esta actuación os la queríamos poner porque aquí nos pasó lo que no no nos imaginábamos imaginamos este espacio todo lleno de globos pero estábamos en este proyecto estábamos pues COVID pero aún te encerraban si tenías COVID pues la cantante tuvo COVID y los globos son un elemento efímero que no puedes guardar y luego volver a poner por lo tanto este proyecto se tuvo que pagar dos veces porque y poner todos los globitos dos veces porque no había manera vamos entonces bueno la gracia fue que quedó muy bien y que tenemos dos actuaciones grabadas con los globos y vamos que este recurso también nos dio un aprendizaje porque tardas un montón de tiempo y los globos se deshinchan más rápido de lo que piensas cuando están en casa no esos no desaparecen en una fiesta de cumpleaños tú no hay tutuía que se deshincha el globo pero vamos cuando los tienes que utilizar para algo y luego esta actuación que como veis ya se ve este fondo era fijo y nosotros pues íbamos tapando no lo habéis visto en ningún momento de las actuaciones estas luces de aquí que eran fijas en la estructura de la que son como estas de aquí no se ven en ningún momento pero sí que pues tapábamos en una actuación las desvelábamos en otras aquí por ejemplo la canción era de Alaska y era de la fe cantando Alaska pues volvimos el espacio un poco más canalla un poco más popper popero quiero decir un poco más popper y nada y eso compramos compramos un montón de latas en el supermercado al por mayor y luego las y luego las donamos a una asociación porque las latas que hemos visto las forramos con estos papeles estos papeles florecentes y luego las donamos a una asociación de allí de 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 Madrid sí bueno dijimos a ver qué hacemos con estas latas de tomate no nos podemos llevar tanta lata de tomate no era tan grande el equipo en ese momento no éramos cuatro nosotras dos y dos más bueno a este paso nos estrenamos es un proyecto muy bonito y en relación a esa primera llamada en este caso nosotras nos emocionamos mucho porque porque aunaba un poco todo lo que representamos que es teatro y tele porque esto eran eran diferentes obras del teatro español más emblemático pero llevadas a televisión aparte fue un equipo muy pequeño y muy cercano y como veis hasta me dio tiempo a disfrazarme que a mí me encanta me planteé allí uno de los trajes de las de las actrices que porque en este proyecto también hicimos nosotras vestuario entonces para explicaros un poco vamos a vamos a desarrollar una de las obras que pero en este caso también nos queremos decir que en este caso por ejemplo todo todo el espacio esto se grabó en el teatro Corral de Comedias de Alcalá de Henares el programa pero el programa consistía en que había tres actores reconocidos no tres actores y cada actor tenía cada actor hacía de mentor de una persona del panorama bueno una persona conocida pues había una deportista un comunicador entonces iban allí se presentaba un texto y ellos estos actores tenían que ayudar a estas personas conocidas a aprenderse el texto a interpretarlo y luego se hacía el día de la obra y todo ese proceso se grababa y todo ese proceso se emite también se emite con lo cual no solamente nuestra labor consistió en diseñar las escenografías sino que también teníamos que cuidar la imagen de todos aquellos espacios por los que pasaba la cámara de hecho había un tránsito que era que bajaba una escalera y que venía hacia el escenario que allí más de una vez al principio del programa se lo vio todo todo pero todo muy feo porque no lo sabíamos entonces bueno también son programas así que como habitas un espacio que funciona al final estás habitando un espacio y no te ha dado tiempo de ensayar entonces las cámaras improvisan y tú bueno la improvisación para nosotros no es nosotros lo tenemos todo medido tenemos aforado hasta aquí y si tiras más para allá pues ves a Esther colocando algo ¿sabes? pues lo que pasaba salimos un montón de veces en ese programa vamos las protagonistas de hecho nosotros tenemos nuestro whatsapp de equipo y entonces uno de los compañeros siempre lanzaba hacíamos como un concurso de cuántas veces sale uno por pantalla y cuántas veces sale el otro sí, sí teníamos ahí un tic entonces bueno esta foto es por ejemplo el espacio donde los actores actrices se cambiaban también hacían el paripé del programa se cambiaban y decían ay que nerviosa estoy no sé qué me va a salir bien o no me va a salir bien esta actuación o la otra o lo que fuera hacían un poco el paripé también aquí entonces para habían me parece que fueron diez programas esto lo diseñamos Ana y yo decidimos diseñarlo del tirón todo es decir los diez programas porque porque al final tú estás volcando recursos ¿no? entonces si tú diseñas un programa de aquí una semana diseñas otro de aquí a lo mejor utilizas un recurso para un programa y luego te das cuenta que lo podías haber utilizado en otro que te funcionaba mejor entonces decidimos hacerlos todos de golpe para decir bueno así ya cojo el recurso óptimo para el programa lo encajo mejor cada obra tenía tres actos y había una evolución entonces hay escenografías cada escenografía tiene su propia evolución por ejemplo en este caso es bodas de sangre vamos ahora a ver los tres vídeos de unos fragmentitos pero os voy a explicar un poco para no hablar durante los vídeos en el primero está la novia cambiándose en su casa y viene Leandro a visitarla Leonardo ahí le haces perdón Leonardo yo Leandro le cambio el nombre ya al muchacho Leonardo a visitarla entonces en este caso el círculo del suelo representa la casa ¿vale? y toda esta maraña de flores representa la sangre bueno porque al final de la obra mueren tanto el novio como Leonardo el novio o sea ella está vestida de boda porque se va a casar con el novio y viene Leonardo es su bueno su ex novio que sigue enamorada enamorado de ella y viene a buscarla para decirle que no se case con el otro entonces detrás de este navemos estos troncos que representan el bosque y delante hay un tejido que o sea está el bosque velado porque el bosque tiene o sea el bosque la naturaleza tiene mucha fuerza a lo largo de toda la obra en este caso por eso quisimos que estuviera siempre encima del escenario en la siguiente en la siguiente escena desaparece este tejido porque ellos digamos ella no se ha casado y se escapa con Leonardo al bosque sigue estando en el círculo de ella porque es como su prisión pero estas veremos que el círculo o sea el círculo de flores rojas se ha empequeñecido porque está subyugándola hasta ella se siente como más atrapada y ya están en el bosque y en la tercera están en la casa de la madre hay un tercer aparece de la madre que la madre está representada y ahora lo veremos que ahora lo entenderéis todo está representada por unos tejidos blancos en el centro veremos un un tronco sigue representado el bosque el tronco representa el hijo de la madre que sería el novio que nunca aparece en la obra y otra como también llevábamos vestuario no aparece aquí en la obra de Olorca sí aquí no aparece nunca no aparece en los fragmentos entonces como también llevábamos vestuario quisimos cada personaje en cada fragmento está representado por una actriz diferente pero quisimos que darles una conexión y veréis que las tres novias llevan un vestuario similar y ahora ya os dejo con los fragmentos eso es lo que repetíamos en cada de los programas si se repetía personaje intentábamos codificar el vestuario para que se entendiera mucho mejor que que el orgullo no te servirá de nada no 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 te acerques callar y quemarse es el mayor cástigo que podemos echarnos encima de qué me sirvió a mí el orgullo y el no mirarte de nada sirvió para echarme fuego encima porque tú crees que el tiempo cura y que las paredes tapan y no es verdad cuando las cosas llegan a los centros no hay quien las arranque no te puedo ir no puedo irte esta sería la primera escena el orgullo no te servirá de nada que yo no tengo la culpa que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas que sin razón no quiero contigo cama ni cena ni a minuto del día que estar contigo no quiera porque me arrastras y voy y me dices que me vuelva y te sigo por el aire como una brisna de ayer déjame sola huye tú pájaros de la mañana por los árboles se quiebran la noche se está muriendo en el filo de la piedra vamos al rincón oscuro donde yo siempre te quiera que no me importa la gente ni el veneno que nos echa esta sería la segunda escena que vemos a leonardo y la novia que si que podemos relacionarlos que yo no tengo la ella no tiene la culpa ni yo quien la tiene entonces mujer de mal dormir es quien tira una corona de azar para buscar el pedazo de cama calentado por otra mujer vengate de mi aquí estoy mira que mi cuello es blando pero por ahí no porque yo soy limpia limpia como una niña recién nacida que me importa a mi tu honradez que me importa tu muerte que me importa a mi nada de nada benditos sean los trigos porque mis hijos están debajo de ellos bendita sea la lluvia porque moja las caras de los muertos bendito sea Dios porque nos tiende juntos para descansar déjame llorar contigo llora pero en la puerta bueno como podéis ver pues eso se ven los tres espacios que van evolucionando que que tienen pues esa relación que queríamos hacerlo y eso lo hicimos con las diez obras de teatro español aquí nos ponemos una última una última representación en la que vemos un siglo XVIII un poco rocambolesco porque bueno esta obra es Don Gil de las Calzas Verdes de Lorca pero esta obra está ambientada en el siglo de oro español lo que pasa que nosotras no habíamos puesto todavía trajes del siglo XVIII no habíamos puesto toda la ambientación de los vestuarios entonces decidimos que la cambiábamos de siglo porque nos apetecía ponerles a las señoras los este tipo de enago así que y creamos un 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 laberinto de de verde que realmente casi todo lo que hay era de verdad eran arbustos de verdad que llamamos a un garden y dijimos ¿qué tienes? pues todo pues por favor o sea y teníamos bichitos en el claro si si juegas a cosas naturales sabes que tienes arañitas bichitos y luego en una me acuerdo que quisimos poner balas de paja y preguntándole al señor si las balas de paja estaban tratadas por si acaso las balas tenían pues bichitos bichitos y cosas así porque claro así que nada esto es un poco todo lo que os queríamos enseñar no sé si vosotros tenéis alguna pregunta o queréis plantearnos alguna plantearnos alguna de las dificultades de las que os encontráis en el día a día tanto estudiando como preguntas que tengáis para el futuro la mayoría sois de de diseño de industria hay interiores hay algún animador algún fotógrafo y que tal lo lleváis como lleváis el curso estáis animados os abruma el futuro os abruma el futuro porque nosotras pensamos una cosa es verdad nosotras siempre pensamos una cosa hay trabajo de sobras para todos si es verdad siempre hay trabajo lo que pasa que es saber dónde te quieres focalizar ir allí ir allí somos unas personas que al final hemos ido mutando nosotros no nos imaginábamos que hubiéramos acabado en la tele para nada nosotras éramos del mundo del teatro a saco pero nos dieron esa oportunidad y la vimos como una oportunidad de 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 crear espacio de otra manera ¿no? es verdad no tienes la dramaturgia esta del concepto tan tan bonito como Lorca o no puedes hacer tanta tanta filigrana con tu pensamientos ¿no? pero al final estás resolviendo un espacio igual es la resolución de un espacio de tránsito un espacio de donde se van a interactuar quien sea que tenga que interactuar una presentadora o la novia de Lorca o quien sea ¿no? o un cliente que os diga que tenéis que hacer un bar o un evento o una feria ¿no? es lo mismo al final bueno y entonces si los que estáis en interiorismo os apetece la dirección de arte en dirección de arte hay muchas posibilidades también más que en escenografía es empezar poco a poco contactar y bueno ir demostrando ir poco a poco también son profesiones las nuestras en las que no se empieza siendo ya lo que somos no se empieza siendo ni diseñadores de ningún tipo se empieza intentando introducirte en el territorio desde una basante de ayudante de una basante de conocer algo que pueda ser versátil o diferente a lo que tal ¿no? nosotras hemos tenido la suerte que sí que es verdad que al juntarnos hemos tenido mucha más mucha más fuerza nosotras claro tú no empiezas como escenógrafo tú empiezas siendo el ayudante de no sé quién y poco a poco vas haciendo vas haciendo vas haciendo hasta que un día ya te ves capacitado para ser escenógrafo pero nosotras al ser dos tres eso nos ha servido muchísimo para decir venga para adelante y cosas que no sabíamos las preguntábamos o sea no dudéis nunca jamás en preguntar cosas hemos tenido a lo largo de también de estos años personas que nos han ayudado mucho también porque han visto que dábamos el callo pero proyectos en los que nos han ayudado muchísimo y que nos han transmitido un montón de conocimientos y nosotras venga a absorber venga a absorber porque es que si no lo sabes hay que preguntar absorber absorber pero trabajar en equipo sobre todo nos ha ayudado a enfrentarnos y a poder ser a pasar ese ayudante de y serlo directamente pero solamente porque trabajamos en equipo solas no creo que hubiéramos sido posible o sea no no hubiéramos tenido esa fuerza de estudiar de Secret Story era interiorista era interiorista nuestra ayudante a ella acabó de estudiar y luego se hizo las prácticas en la productora y ya era muy pilas y ya rápida la cogieron y nos la propusieron ella no había hecho nunca de ayudante en realidad y la cogimos y fue el mayor acierto de nuestra vida es que nos salvó muchísimo ya no tanto quizás de planos ya no tanto quizás de sino se conocía el programa mejor que nadie y nosotras desconocíamos absolutamente todo donde sucedían las cosas como sucedían el día de el día de la fiesta hawaiana el día de todo eso y al final ella nos ayudó muchísimo y bueno ahora ella está trabajando en cine por ejemplo en un equipo de dirección de arte o sea cómo empezar es metiendo la patita investigando qué empresas son las que te gustan qué os gusta buscar bichear personas que hagan lo que creéis que queréis hacer para ir también limitando y ver qué es lo que se puede hacer porque es que creo que es tan amplio este mundo del espacio vamos a llamarlo el diseño de espacio en general da igual para lo que sea para qué fin da igual si es una reforma de una casa o es un bar o es una cosa de estas quizá empezar por esas prácticas en un lugar que os apetezca luego quedaros no sé y poco a poco ir demostrando ir al final es adquirir los conocimientos cuando tú sales da igual cuando yo acabé escenografía no sabía nada no sabes nada o sea tienes unos conocimientos pero te acabas ampliándolos con el mundo laboral que acabas es un aún surgen problemas que no sabemos cómo resolver ahora estamos en un problema que no sabemos resolver ahora estamos en un problema que no sabemos resolver estamos ahí buscándolo todavía y surgen muchas cosas de repente no sé pues es que quiero poner una cámara en el suelo y tú no has trabajado nunca ese tipo de cámara y tienes que incluirla en el suelo y no sabes la altura a la que tienes que poner ese suelo para poder incluir esa cámara ¿cómo es esa cámara? ¿qué tiene? vale tiene una cámara luego tiene un cuello y luego ese cuello se amplía y luego ese cuello tiene un carro ese carro tiene unos cables y dices madre mía ¿y cómo coloco esto? para que se mueva con facilidad y tal y el señor de la cámara pues que tarda tres horas para aplicarte cómo hacer todo eso porque él tiene sus procesos el hombre entonces tú tienes que estar ahí de intermediario pum 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 y acabarlo de diseñar pero quiero decir que al final todo es un constante aprendizaje que tú haces tus estudios y sí tienes una serie de conocimientos pero tienes luego que ordenarlos y luego que adquirir aún más y bueno y adquirir confianza y una serie de cosas que eso te lo da la práctica y es empezar por algo y quizá pues unas prácticas un puesto que más o menos te apetezca Sandra que es la chica esta empezó como auxiliar de arte y poco a poco ahora está también hace regidora de medios que es la persona que Ana lo ha comentado antes que hace las compras es una persona que compra solo compra 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 todo el día compra pero bueno es otra posibilidad es otra posibilidad hay gente que le gusta y que bueno también es verdad que mira lo de regidor de medios no es una tontería pero la gente no conoce ese tipo de profesiones ¿no? hay profesiones dentro de los departamentos más audiovisuales que son perfiles que no se conocen el de runner el localizador oye está muy bien ese puesto de localizador tienes que ir buscando sitios y tener contactos para decidir dónde se graban las cosas ¿no? son profesiones que dentro del mundo del espacio no dejas de tener vínculo con él quizás no acabas siendo el gran diseñador de interiores que te crees que es porque nos han vendido la idea del super diseñador de interiores que tiene su propio estudio y no sé qué quizás no o quizás si lo eres y olé ¿sabes? claro pero ya se ve ¿no? pero que hay un montón de y ahora más que están creciendo las profesiones están mutando el sistema laboral está mutando también es estar dispuesta quizá a moverse yo no sé cómo está aquí el tema pero en Madrid por ejemplo es prácticamente el centro o sea hay muchísimo movimiento sí por ejemplo por ejemplo por ejemplo y que no solamente hay televisión o teatro que hay eventos stands o sea hay muchos mundos por ejemplo Ana y yo que somos súper curiosas y culo inquieto total siempre estamos bueno y por qué no cambiamos ahora y nos vamos al mundo de los stands ay por Dios venga vamos a hacer no sé qué venga vamos a presentarnos este concurso cuando no tenemos curro porque somos autónomas y hay los días de las vacas gordas y los días de las vacas flojas como todo en esta vida y entonces dices bueno vamos a ver si hay algún concurso interesante para hacer y entonces nos ponemos y nos motivamos nosotras mismas y luego nos llega un proyecto y no acabamos el proyecto pero has estado pensando has estado pensando al menos bueno y te sirve es un material que te sirve nosotros siempre lo pensamos así me sirve para redes o si no tienes redes pues me sirve para portafolio que al final tener un buen portafolio también es importante que cuando tienes a ver cuando estás estudiando pues a lo mejor no tienes todo pero te haces un portafolio de tus proyectos de los proyectos que has hecho en la escuela le das ahí cariño mismo y que te quede bonito porque eso cuando pues alguien lo ve le da valor claro porque es que nuestra profesión es muy visual nosotros en el primer en el primer portafolio fueron los proyectos de la carrera evidentemente o sea es que no hay otra ¿cómo empiezas y no? ¿qué le enseñas? pues eso está muy bien hacerlo claro en nuestro caso le das un punto más profesional y ya está en nuestro caso también en el teatro la gente está muy acostumbrada a hacer colaboraciones ¿qué significa? gratis básicamente sí entonces tú estás estudiando tu carrera y allí se establecen muchos vínculos y se establecen muchos vínculos porque también hay directores hay dramaturgos entonces te vas juntando y tú no sabes nunca lo que puede pasar si esa persona el día de mañana no sé pues puede hacer cosas muy interesantes en algún teatro entonces tú vas haciendo colaboraciones y vas haciendo cositas y eso también te va creando portafolio y eso también te va conectando te creas como una red de contactos es crear la red esas colaboraciones a ver no vamos a potenciar que trabajemos de gratis ¿vale? no o sea en ningún momento simplemente pues que estás empezando y pues bueno te juntas con gente que tiene poco presupuesto vamos presupuestos limitados bolsa de pipas una cerveza sí es cierto que hay que llegar un momento en el que ya tienes que valorar claro tienes que valorarte como trabajador porque todo el mundo tiene que comer pues no sé si tenéis alguna pregunta más sí es una buena pregunta muy buena pregunta ahora estamos bloqueadas con un proyecto sí mira Esther tiene una virtud que nunca se la he dicho Esther mira fíjate Esther tiene una virtud que cuando hay un bloqueo es capaz de romper eso por la mitad y sacarte una cosa nueva y decirte esto así lo rompe y te saca un nuevo hilo en el ovillo y lo hace muy bien así que yo creo que podrías decir tu técnica para ayudarnos a todos no sé no es verdad que a ver imagino que lo que significa o lo que dice es que pues cuando te bloqueas con una cosa es mirarlo desde otro punto diferente por ejemplo este programa baila como puedas como fue un programa que tuvimos que hacer muy rápido muy rápido pasamos momentos de mucho estrés y el estrés provoca más bloqueo de la cuenta mucho más bloqueo de la cuenta pues hay un momento en el que no nos salía nada interesante de la escenografía y le digo a Ana coge un cubo ponlo gigante y empieza a romperlo vuélvete loca ¿no? como yo que sé haz algo sal de esas cosas pequeñitas que estás haciendo y vamos a hacer algo absolutamente diferente pues un poco eso ahora tenemos otro bloqueo con otra cosa pues vamos a hacer algo absolutamente diferente de ahí de ahí el cubo que se rompe gigante gigante porque le dije coge un cubo rómpelo y ponlo ahí a ver qué pasa pues eso porque y luego la crisis esto no se aguanta esto donde vamos que esto no se aguantará quién lo va a construir cuesta mucho dinero también todas esas cosas ¿no? y al final pues aguantó sí el día que vino el señor cerrajero a colocar esto nosotras teníamos un sufrir porque el hombre pobre era difícil porque estaba era un cubo ladeado en muchas partes inclinado en cada una de sus partes no había no solo hacía así sino que hacía así y hacía así ¿sabes? o sea tenía varios movimientos de ejes claro y el señor cerrajero nos decía pero darme algo ¿cómo está aquí colocado? decirme y nosotras es que en cota en cota esto está ¿sabes? en mi cota de mi plano que no es nunca la realidad ya lo sabemos en mi cota pues esto está un metro de esta cosa de aquí pero es que si lo pongo da en el suelo mierda pues ponlo aquí a ver ¿sabes? pues tienes que cortar pues hay que cortarlo y claro pasan muchas cosas durante el montaje de algo de lo que sea pasan cosas muchas pero vamos yo creo que lo mejor es mirarlo desde otra perspectiva empezar de otro lado luego también eso que nos sirve que hacemos el modboard ese de concepto ese modboard nos sirve para ir allí en momentos de bloqueo para ir a esos adjetivos que quieres demostrar en tu no es en vano ese modboard que haces no es para ver unas imágenes bonitas de lo que quieres llegar a hacer es para realmente decir es que esta imagen representa este concepto representa lo que quiero el cubo representaba nuestro nuestro panel de conceptos en este en este caso en concreto ¿no? o sea no en vano las vueltas que habíamos dado a los cubos no en vano Esther dijo coge un cubo y destrozalo ¿no? no en vano lo dijo porque es que estábamos mamando de allí o sea nunca un bloqueo nunca viene dado no es un ovillo cerrado no es nunca un ovillo cerrado siempre hay una puerta siempre hay una puerta siempre hay un cabo que saca y ayer bueno el otro día haciendo la presentación esta buscaba la imagen de la idea 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 y vi que había me gustó mucho porque había como cuatro papelitos arrugados y de repente uno que era la idea ¿no? que estaba desplegado y es que en realidad tenemos un montón de ideas y nosotros lo vemos más claro porque trabajamos en equipo en realidad hay muchas ideas que son válidas y que todas son válidas muchas lo que pasa que tú de esas cuatro ideas válidas coges una y desechas el resto pero y si vuelves a esas ideas a ver qué pasa porque esas ideas estuvieron encima de la mesa ahora es que justo estamos en este proceso en un proyecto que estamos estamos justo en este momento de tenemos un arsenal de recursos nos hemos pasado vamos o sea tenemos para hacer lo que queramos pero bueno y qué decidimos o no porque muchos recursos y es una escenografía un poco complicada porque tienen mucho en muy poco tiempo de cambio son muchos espacios que pueden ser todo y no deben ser muy grandes ¿no? y ese es el problema el bloqueo viene de allí de bueno hay que decidir ya y hoy decidimos ¿eh? a veces es tomar una decisión de verdad a veces es tomar una decisión decir esto para adelante esto es lo que vale y ya está y apostar por esa idea y de presentarla y a lo mejor vuelves a hablar con el cliente y el cliente te da otra otra visión y ya entre todos y sal o hablarlo con otra persona también funciona ¿eh? que alguien que sea externo absolutamente a todo de que ve ¿no? que ve allí en lo que has dibujado pues no sé si hay más preguntas si no bueno estamos súper agradecidas de haber venido y esperamos que os haya gustado mucho de nada gracias aplausos Gracias.